Encontramos, ponte tú en internet, sabemos que tienes dos hijos, uno de tres años y... Y dos meses. Y dos meses, y un guaguito, una guaguita de diez meses apenas. Y te vemos re que estupenda, lo que nadie sospecharía... Y muy bien vestida también, claro. Lo que nadie sospecharía es que, así como estás ahorita de delgada, de tonificada, digamos, pasaron por ahí 25 kilos de peso con el embarazo anterior. ¿Con el primero o con el segundo? Con el primero, hartos kilos, más de 25 kilos. ¿Más de 25 kilos? Sí, me río porque ya pasó. Sí, qué bueno. Una etapa maravillosa que yo creo que hay que aprovecharla, o sea... Me encanta el pasado esa etapa, para mí fueron mis vacaciones, mejor tomaba, mejor comía, mejor vivía. Y de eso nace una guagua maravillosa. ¿Cómo manejaste el tema? ¿Quedaste embarazada y dijiste... Bueno, luego de haber estado un poco siempre a dieta, porque la modelo siempre está a dieta... Sí, fíjate, yo nunca no estaba muy a dieta. Siempre fui harto de hacer deporte y me gusta el deporte. ¿Y genética? Y genética un poco, sí, con mis padres. Pero en el fondo igual, no, o sea, dije, son mis vacaciones, qué rico. Acá no trabajo, pero bueno, durante... Me lo como todo y así fue. ¿Qué antojo? ¿Qué antojo comiste para ti? Eso, ¿qué antojo comiste? Sí, siempre me han gustado los chocolates, pero no... Cebolla. A ver, no, no, no me pasó esa cosa como antojo que les da a las mujeres de comer cuando tú, no sé, tortas en la noche. No, yo me agarraba mi chocolatito en la noche. Me lo comí, pero comí comida. ¿Pero te lo comí ahí sola? Me lo comí a... No, a mi marido también, a mi hombre también. Le pasa eso de subir de peso. Sí, pues obvio. Se te dicen, ¿por qué yo estoy subiendo a la par tuya? Claro. O sea, a la par, digamos, no sé, 5 kilos más y la mujer sube 25 kilos, pero... Es que se ponen ansiosos, quizás. Se ponen ansiosos la espera también. Bueno, estabas decidida a disfrutar tu maternidad. Así es. Y a todo lo que le conllevara, pero ¿te dio miedo en algún momento? Pucha, estoy, ya voy por 10, 15, 20, 25, 27, 30. ¿Cómo recuperarlos después y quedar bien, digamos, no quedar suelta, no quedar flojita, no quedar como con los cueritos colgando? A ver, sí, fue una etapa, en el fondo, tranquila, porque me dediqué a cuidar a mi guagua, mi primera guagua. Dos años y medio le dediqué full tiempo a él. Estaba sin alguien que me ayudara. Mira qué estupenda. Y me dediqué a cuidarlo y obviamente me dando la Lucrecia y me arrancando la Lucrecia a mi choc, que ustedes la van a ver muy luego acá en este programa. ¿Te hacías tratamiento? Hace mucho más que su imagen de Lucrecia. Ah, ¿verdad? Todo calzado. Así, justo está acá con nosotros y... Y harto con Lucrecia. Pilar, una etapa, nosotros te invitamos en alguna ocasión y tú dijiste que mientras estuviste más gordita, con pesos, pesos, kilos de más, te mantuviste como culta, ¿no? Que hiciste fotos, no quisiste hacerte ver, ¿no? Hacerte ver, digo, en ese sentido... Dejarte ver, obvio. Dejarte ver, no. No, no, sí. Lo que pasa es que, como te contaba, estuve sin nadie que me ayudara. Si bien, no pasé chanchi, qué rico esa etapa que uno, nosotras le dedicamos a nuestros hijos. Pero por eso mismo, ¿no? Al contrario. ¿No? Al contrario. Y mucha gente me vio más gorda, si bien era como el comentario de la gente, ay, mira que estás más gordita. Y eso es como, ay, que algo se hizo, o algo se hizo la cara. ¿Te fijás? Yo cuando tuve el segundo hijo, fui a este programa en mi Chile, con 10 días de haber nacido mi hijo. Y estaba encantada. Y salvo en pantalla y me da lo mismo. Obvio. Fui, fui... En Twitter, olvídate de hacer los comentarios que hice 60 años en la cara, que... Pero estaba gorda y estoy feliz. Es una etapa de la vida de todas nosotras que... Además, que gorda es relativa, pues, es una manera de decir, porque tú eres flaca, siempre ha sido utilizada. Exactamente, por eso mismo fue... Más gorda comparado contigo misma. Claro, pero por eso mismo, a los 10 días de haber tenido mi segundo hijo, Diego, me apareció en pantalla y... ¡Oye!